Y en este local, como en la mayoría de los bares y restaurantes de aquí, de la zona de Plaza Serrano, han colocado este tipo de ganchos antirrobo, ganchos de seguridad, sujeta carteras, una manera de prevenir este tipo de arrebatos, de robos. Pero la pregunta para Santiago, que es el dueño de este local, es, ¿se logran evitar los robos con este tipo de mecanismos? La verdad es que después hicimos estos ganchos ya hace 3, 4 años, pudimos bajar bastante el tema de los robos. El tema es que cuando alguna de las chicas deja la cartera colgada en la silla, ahí ya no podemos hacer mucho.